Encuentros digitales, un día más aquí en la cerca en el grupo de comunicación que como cada jornada les acerca la actualidad y la actualidad va a ser hoy analizada en profundidad, son muchas cosas que están ocurriendo en nuestro país en estos días y las vamos a comentar junto a nuestro protagonista del día, el señor Pedro Antonio Ruiz Santos, senador, como saben todos ustedes en representación de la provincia de Albacete, buen día, bienvenido. Muy buenas. Buen día, por decir algo, porque con la que tenemos organizada en el país las mentes andan yo creo que un poco preocupadas cuando menos. Muy preocupadas, el tema de actualidad desgraciadamente es el contagio del ébola, todavía con los ecos que persisten también de la vergüenza que tiene que sentir este país por la utilización de esas tarjetas opacas que se han hecho uso durante estos últimos años, la verdad es que no estamos para tirar el cohete. ¿Miremos donde miremos dan ganas de salir corriendo? No, nunca, porque salir corriendo esa es la excusa fácil y una solución que luego no arregla nada, ¿no? Yo creo que los problemas hay que afrontarlos, hay que resolverlos y en muchas cosas, también en muchas ocasiones, asumirlos. Y en este caso yo creo que tenemos que asumir los errores cometidos y sobre todo aquellos que tienen las responsabilidades, por ejemplo en este caso de Ébola, que asuman las responsabilidades de lo que ha ocurrido y que no se repartan responsabilidades desde luego a las víctimas, como puede ser en este caso pues esta señora, la pobre enfermera, que parece que va a ser la culpable de todo. De primeras, hablando de este asunto que es plena actualidad y que nos tiene a todos muy atentos, ¿qué sensaciones le despierta a todo lo que se ha originado a raíz de la detección de este primer caso de Ébola en España y además en una profesional de la sanidad que atendió a esos enfermos que se trasladaron desde África y que algunos desaconsejaban traer aquí? Mire, esto de esta polémica, no con la intensidad que manda la actualidad en estos momentos, pero hace unos meses nosotros en nuestro pueblo, en Villarobledo, reclamamos que cuando se decía que el hospital de Villarobledo era el hospital de referencia en Castilla-La Mancha para estos asuntos, de esa posibilidad del Ébola, se nos decían que éramos unos alarmistas, que esto nunca podría ocurrir. Reclamábamos que esa planta del hospital de Villarobledo, que permanecía cerrada para los Castilla-La Manchegos, que posiblemente pudiera hipotéticamente estar abierta dos habitaciones para casos de Ébola y se nos decía que éramos unos alarmistas y que, bueno, toda serie de insultos, ¿no? Nos quejábamos de los trajes que habían llevado, que eran ridículos y aquello pues originó una tormenta. Ahora, por desgracia, vemos que en el hospital Carlos III en Madrid se ha producido el primer caso de contagio en Europa por Ébola. Por lo tanto, la seriedad en tanto los medios como los procedimientos como la responsabilidad de la sociedad sanitaria debe estar siempre al máximo nivel. Y yo creo que no ha estado el Ministerio de Sanidad al máximo nivel de precaución y de control sobre lo que ha sucedido. Se puede discutir si era bueno o no bueno haber traído a estas dos personas que finalmente fallecieron en España. Pero eso yo creo que en este momento lo más importante no es eso, que siendo importante para analizar, lo más importante es estar con la persona afectada, con su familia y desde luego no intentar culpabilizar. Tendemos en este país a culpabilizar de los errores políticos a los demás, en especial el Partido Popular. Aquí sucede la tragedia del Prestige y es culpa del capitán. Se cae el avión del Jack y es culpa del piloto. Hay un atentado y es culpa de quien nos parece bien, de ETA. Esto lo hace mucho el Partido Popular porque desvía la atención. Es absolutamente lamentable que también con la salud de una persona, de una profesional se pueda jugar y que todo tienda a que los errores que pudo haberlos cometido sea la causa final de la desgracia que puede haber ocurrido en este país. Eso es absolutamente lamentable. El Partido Popular, las autoridades sanitarias del Partido Popular deberían tomar nota y empezar por dimitir. Usted ha comentado, y ha comentado bien, que fue en verano en el hospital de Villarrobledo donde surgieron las primeras voces reivindicativas en contra de lo que se estaba preparando a priori para posibles casos de ébola en Castilla-La Mancha. Era el hospital de referencia en ese principio. Los profesionales empezaron a informar de que no estaban debidamente formados, etc. Todo lo de los trajes que acaba de comentar, que las condiciones no eran las idóneas. Después se han ido sumando otros profesionales. Ayer mismo en el CHUA las enfermeras del Hospital General Universitario de Albacete hacían lo mismo. Y todo esto por toda España. Sin embargo, ha sucedido esto y esta mañana escuchábamos al consejero de la Comunidad de Madrid decir que no cree que hubiese que hacer un máster para aprender a ponerse o quitarse un traje de esas características. Yo le pregunto, ¿igual era posible o sería conveniente, si no un máster algo parecido, cuando se habla de una vida? Por supuesto que sí. E incluso máster deberían pedírnoslo o pedírselo prácticamente a todo el mundo que está en la vida pública y a profesionales que además dicen dirigir la sanidad de este país mucho más. Mucho más porque estamos jugando con lo más sagrado que es la salud. No un máster, sino toda la formación y todo lo que sea necesario. No se puede frivolizar por estas cuestiones ni salir por la tangente para eludir responsabilidades. Es lamentable ver una rueda de prensa de la ministra el otro día y ante las preguntas de los periodistas dirigir con la mirada quién tenía que responder para eludir las respuestas. Claro que se necesita formación, toda la formación que sea necesaria. Toda la formación y toda la precaución para proteger la salud pública en este país de las personas enfermas y de aquellas que pueden, que están trabajando para protegernos, que pueden, se están jugando la vida. Como hemos visto lamentablemente, no se puede frivolizar y desde luego no se puede permanecer mucho tiempo en el cargo de esa manera. Efectivamente, ayer las enfermeras del Chúa decían que ya no estaban capacitadas y que no iban a tratar un caso porque no se sentían con la formación suficiente. No se le puede dar un curso de 20 minutos y luego que los errores que tú puedas cometer, pues a escasa formación, la culpa sea tuya, incluso de tu propia enfermedad de contagio que tengas. O como ocurrió en Villarrobedo, que de luego, cuando surgió ese protocolo para toda España, cuando se determinaron los hospitales de referencia en Alicante, para la comunidad valenciana, en Madrid, que conocemos, en Castilla-La Mancha, el de Villarrobedo, se negó por actividad y por pasiva que eso fuera así. Cuando eran los propios profesionales los que dieron la información, los que se quejaban de que no hay ni medios ni humanos en el sentido de formados para poder atender y mucho menos técnicos. Por lo tanto, es absolutamente lamentable que se demonice precisamente a quien está para protegerte. ¿Qué nota le pone a la gestión que se está haciendo de un problema de esta envergadura por parte del manejo de la información? Y no hablo solo del gobierno, que también y sobre todo, pero también desde el punto de vista de la opinión pública, el periodismo, etc. ¿Se están haciendo bien las cosas? Hombre, el Partido Popular tiene siempre, suele tener desgraciadamente, una nota alta en el hecho de manipular la información, porque copando gran parte de esos canales de distribución de la información, pues si tuviéramos que dar una nota, la verdad es que son a veces certeros en cómo pueden manipular y en eso podríamos centrarnos, por ejemplo, en el ejemplo de manipulación más importante que hay en Castilla-La Mancha en este momento y en España, como es la televisión, la televisión pública de Castilla-La Mancha. En eso el Partido Popular se esfuerza y a veces confunde mucho a la población y por lo tanto son expertos ya en hacerlo. Pero luego también, afortunadamente, toda la clase de, digamos, de libertad de expresión que manejan los periodistas, los medios libres en este país, pues están sacando a la luz la verdadera información, aquella que hace que los profesionales puedan denunciar los hechos en concreto y que desde luego, pues al final, las redes sociales, pues no se pueden parar y esa es la realidad. Es como cuando nos venden, me salto de otro sitio, pero cuando nos venden una realidad económica pujante, que estamos saliendo de una crisis y cuando los ciudadanos van al supermercado y intentan cada vez comprar el producto más barato porque no tienen dinero, pues se ríen de la información, puede estar muy bien orquestada, muy bien preparada, pero la realidad siempre es otra. Y en este caso es exactamente igual. La realidad supera en este caso a todo lo que se quiera manipular en materia informativa. Por cerrar esta cuestión, ¿qué le parece la postura que ha adoptado el Partido Socialista de no querer entrar en el momento en la lucha política y pedir dimisiones también a otros partidos políticos y sobre todo comparándolo con situaciones del pasado en las que no ocurrió lo mismo? Sí, no, bueno, claro, la señora Mato en el 2009 todos recordamos lo que decía automáticamente cada vez que había cualquier problema, y eran problemas evidentemente, pues ya tiraba de dimisiones, tiraba de apocalipsis y ahora que se tendría que aplicar la oración por pasiva, desde luego no pasa nada. Estamos protegidos y estamos muy preparados. La prueba es que no es así. El Partido Socialista en este momento no puede caer la tentación de utilizar el dolor de las personas para tener un rédito político. Las responsabilidades políticas se van a pedir de una forma muy rigurosa y reivindicativa con los derechos que tienen los profesionales y los ciudadanos a tener una salud protegida por sus autoridades. Pero en este momento estamos hablando de que hay una persona afectada, de que hay personas incomunicadas, que están en observación, que hay una zona también, que hay mucha preocupación. Y por lo tanto, esa es la primera preocupación del Partido Socialista, estar con las personas afectadas. Y no dude que estaremos también para exigir esas responsabilidades de quien la ha tenido. Y habrá que hacerlo desde la responsabilidad y desde el sosego. No mezclando una cosa por la otra, porque entonces parece que estamos siempre a lo mismo. Es decir, utilizarlo todo. Y todo no hay que utilizarlo. Y además, mucho menos en materia de salud. En cualquier caso, es todavía mucho lo que se va a comentar, a decir, a escuchar y a escribir sobre esta cuestión. Esperemos que sea en positivo. Vamos a cambiar de asunto. Actual también, pero no tanto. Presupuestos generales del Estado. Ya tenemos sobre la mesa ese importante documento elaborado por el Gobierno Central. Y las valoraciones del Partido Socialista críticas, también en lo que respecta en concreto a la provincia de Albacete. Sí, unas notas muy rápidas a nivel nacional. El crecimiento prácticamente ridículo que hace el presupuesto es porque las pensiones, la partida de pensiones, que es la partida más grande, cerca de 130.000 millones de euros, pues es la que provoca ese crecimiento. Pero son dos notas muy negativas. Mire, cuando el Partido Popular accedió al Gobierno, hace ahora algo más de tres años, hará tres años, perdón, ahora, lo hizo con un presupuesto que tenía una carga financiera en deuda en torno al 60 y muy poco por ciento. En este momento estamos ya en el 100% del PIB. Es decir, si el PIB supera ya el billón de euros, en este país se ha superado el billón de euros en deuda. Y esto lo ha hecho en tiempo récord. El Partido Popular. Esa es una nota muy negativa que nos traslada a los presupuestos generales del Estado. Porque eso impide esa excesiva carga financiera para pagar lo que es la deuda, ese crecimiento exponencial que ha tenido, pues impide que se puedan hacer otras cosas con ese dinero. Y además hay otra nota muy negativa y es que la mayor partida, que son las pensiones, ha subido solo un 0,25%. Esto significa que estamos por debajo de lo que pueda suponer, en términos interanuales, el crecimiento del IPC, el inicio de precios al consumo, y que los bolsillos de los pensionistas de este país, 9.400.000 pensionistas aproximadamente, pues van a ver una vez más que pierden capacidad económica. Y además si lo sumamos al medicantazo que hicieron que tuvieron que pagar los fármacos a partir de hace dos años los propios pensionistas. Trasladado a Castilla-La Mancha, voy bajando, es un presupuesto que también tienen una característica especial. Son 570 millones de euros, son relativamente muy pocos comparados con el resto de comunidades autónomas, y aquí no entiendo cómo el Partido Popular se felicita, porque de esos 570, nada más que 190 millones corresponden al ATC, a ese basurero nuclear que se va a instalar muy cerca también de Albacete. Por lo tanto es una nota también muy negativa, muy negativa. Y si caemos a la provincia de Albacete, pues absolutamente yo creo que son los peores presupuestos que ha tenido nunca y son muy decepcionantes para nuestra provincia. Apenas superan los 53 millones de euros. Cuando quieras, Miriam, me vas interrumpiendo si quieres. Sí, sí, me gusta esta explicación más al menos. Es un 8,9% menos de presupuesto respecto al 2014 lo que recibe la provincia de Albacete, y la verdad no entiendo por qué el Partido Popular se felicita, cuando además hay notas que hablan de esa decepción. En Castilla-La Mancha la media per cápita por habitante es de 270 euros por persona, gracias a esos 190 millones de euros del ATC, que tiene gracias que por la basura nuclear tengamos un porcentaje un poco mayor, pero es que en Albacete son 133 euros por persona, es decir, muy poco, por debajo de la media nacional, que también está en 236 euros de media. Por lo tanto, estamos hablando de una pequeña capacidad inversora de los presupuestos que no genera riqueza, que es lo que tiene que hacer un presupuesto general del Estado cuando cae un territorio, genera riqueza, que le pregunten a los hombres y mujeres de Almanza, de Gine, de Villarrobledo, de La Roda, de Tarazona, de todos los pueblos, qué va a financiar de su población, qué servicios van a financiar con presupuestos generales del Estado para este año 2015, algo nuevo, no, nada, cero, cero. Y estamos hablando, además, de inversiones que estaban previstas, y yo quiero pensar que no se han quedado en el cajón del olvido porque las preparara un equipo de gobierno socialista, como pudo ser la Ciudad de la Justicia, una infraestructura absolutamente necesaria. El presidente del TSJ, año tras año, al presentar la memoria, ya poco a poco va alzando cada vez más la voz, diciendo que esto tiene que salir adelante, pero ahí sigue apartado. Sí, y además, lo hace quien firmó con él la cesión del Giner de los Ríos, que era propiedad de la Diputación Provincial, y esos 30.000 metros urbanos, residenciales, que todo el mundo de Albacete sabe lo que valen 30.000 metros de suelo residencial, no rústico ni dotacional, residencial, vale mucho dinero, y se le entregó al Ministerio de Justicia y empezó a preparar el proyecto, se hizo, por supuesto, luego la primera fase de hundimiento y demás, pero permaneció parado, cuando además están pagando, cerca de medio millón, o lo supera, de euros en alquileres anualmente del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia. Hace muy bien el presidente en quejarse, porque este era un camino que quizás pudo ser lento, ya era lento, pero era seguro, si van dando pasos actualmente, no se da ninguno, ha desaparecido. La plataforma logística nunca más se supo, el Museo del Circo nunca más se supo. Pequeñas inversiones que vienen para mantenimiento fundamentalmente de la A31, del Ministerio de Fomento, 17 millones, una pequeña partida para los tramos de la autovía hacia Linares, de Balazote, Reoliz y demás, pero partidas muy pequeñas, no hay que despreciar ninguna, pero el conjunto es absolutamente despreciable. Y además yo no entiendo cómo los dirigentes del Partido Popular, los diputados y los senadores, encima dicen que son unos presupuestos importantes, si es que las cifras no se sostienen, no se sostienen. Mire, el último presupuesto que planteó el Partido Socialista en el año 2011 para la provincia de Albacete, en concreto, eran más de 211 millones de euros para nuestra provincia, y actualmente 53. Lo básico, una partida para la base, no sé si era para alguna concesión de la limpieza, una toda ridiculez cuando nos dicen que hay 100.000 euros para una partida para la Ronda Sur de Albacete, pero que no nos preocupemos que hay ocultos otros 2 millones de euros. Eso ya reírse directamente, ¿no? Yo creo que los responsables políticos del Partido Popular deberían estar más cerca de la gente, de los ciudadanos, y haber dicho que estos presupuestos no son los que queríamos. Y yo espero que, mediante la presentación de las enmiendas que vamos a presentar, pues las voten a favor y podamos incluir nuevos presupuestos y nuevas partidas para estas obras que se paran. ¿Se esperaban esa partida para la reforma integral del recinto ferial, que empieza en 2015, pero se va a prolongar en todo el ejercicio de la legislatura? Tengo entendido que es una partida inicialmente de 200.000 euros, que forma parte de otra de 600.000 euros, una partida plurianual que viene de la aportación del 1% cultural que los presupuestos generales del Estado deben hacer obligatoriamente. El destino que se le ha dado, bueno, eso ha sido una decisión del equipo de gobierno, nosotros no tenemos por qué demonizar esa decisión. Nosotros lo que hacemos es que el conjunto y el montante nos da para descubrir las necesidades de esta ciudad y la marcha que teníamos como ciudad, como provincia. Nosotros entendemos que cualquier día que venga es importante, pero es que una reducción tan grande y reducción tras reducción todos los años, pues al final nos quedamos prácticamente con lo opuesto y eso no puede ser. En el tema de la plataforma logística, las últimas noticias, al menos oficialmente en convocatorias en las que hemos asistido los medios de comunicación, se planteaba una forma de repensar el proyecto, incluso abierto a la iniciativa privada, que los empresarios aportasen su dinero para que se llevase a cabo, pero de esto al final no ha salido nada, ni por los presupuestos ni tampoco por los empresarios. Claro, aquí lo que se trata, y además de tener claridad y tener transparencia, qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer, lo que no se puede tener es la callada por respuesta, es decir, estamos pensando, nos parece bien, pero esa pensada tiene que ser de la colectividad, de los afectados los primeros, los transportistas, pero también de la ciudad y de la provincia, porque nuestra provincia está en un encable privilegiado a camino muy cerca de Madrid, muy cerca del Levante, y todos tenemos que pensar, pero lo que no tenemos que pensar es que ya está totalmente aparcado y que no hay solución, eso es lo que no puede ser. Este año que se avecina es importante, cita electoral y se promete ajetreado. Con las encuestas, con los datos que maneja ahora mismo el Partido Socialista, cuáles son las sensaciones, y teniendo en cuenta también que, por ejemplo, anoche en una entrevista en un medio de comunicación, en 13 Televisión, la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal aseguraba que las que ellos manejan son muy satisfactorias para el Partido Popular. Pues como sean como las mismas estadísticas que manejan para saber el número de parados que hay en Castilla-La Mancha, donde se han pulido de repente 50.000 personas, hay un error muy grande, porque cuando uno contrata a una empresa para contar parados y se le olvidan 50.000, es un error un poquito no deseñable, yo creo, pues como sean los mismos que se han encargado de hacer esas encuestas, la encuesta real está en la calle. Las encuestas que podemos manejar los partidos, no digo que no valgan, orientan, pero la encuesta real está en la calle. El malestar es colectivo, y luego el malestar suele traducirse en el voto directo en las urnas. Y aquí hay una encuesta que es calle a calle, barra a barra de cada bar, empresa a empresa, cola del Sepecán, del Sepes actualmente, donde se ve un malestar colectivo, y es que la crisis de la crisis no se está saliendo, cada vez es más profunda la crisis. En este país los salarios cada vez son más bajos, las personas empleadas cada vez son menos, cada vez son menos incluso las personas que acceden a los servicios públicos de empleo para que les puedan ayudar, porque piensan que sencillamente no se les puede ayudar. De esta región han salido 200.000 personas en tres años. Esa es la encuesta real. Yo creo que eso luego traducido a votos lo que va a hacer es un castigo al equipo de gobierno de la señora Cospedal. Si ella maneja otros datos, desde luego habrá que ver cuáles son, porque desde luego lo que ha hecho son unas piruetas que sí que necesitaríamos realmente el Museo del Circo para incluir esas piruetas de la señora Cospedal, porque hace muy poco aumentó el número de diputados regionales en Castilla-La Mancha porque pensaba que les beneficiaba y 11 meses después lo ha reducido porque también piensa que les benefician. No deben ser tan buenos cuando se ve forzada a dar un ejemplo de poca transparencia y de radicalidad también democrática cuando altera el número de diputados en nuestra región. Eso que nos hace estar tranquilos a otros, no. Nosotros tenemos que seguir trabajando cerca de la gente y de la encuesta real que es el sufrimiento de mucha gente que está padeciendo este gobierno de la señora Cospedal. Estos días pasados saltaba también el escándalo al que aludía al comienzo de la conversación de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Después, desde el Partido Popular se ha contraatacado de alguna manera aludiendo esa decisión judicial de seguir en las investigaciones con el tema CCM y el caso en concreto del señor Hernández Molto y su exdirector general. Entonces, ¿este toma y daca constante hasta cuándo y por qué? Mire, esto forma parte de la estrategia del Partido Popular que lo que intenta siempre es que cuando hay un problema repartirlo entre todos. Cuando tiene el Partido Popular un problema repartirlo entre todos. Y cuando es un problema de otro partido focalizarlo ahí. Mire, aquí si hablamos de CCM... No contribuye a que luego por ejemplo Podemos esté como está y subiendo. Bueno, siquiera hablamos de Podemos. Pero mire, pero eso lo que contribuye es también a intentar ocultar la realidad. Si tenemos que hablar de CCM a quien hay que preguntarle por supuesto a quien era el director general y de Fonsor Ortega o que era su presidente también, por supuesto el señor Hernández Molto pero desde luego no estaba muy lejos el marido de la señora Cospedal hoy presidente de Castilla-La Mancha. ¿Tomaba decisiones? Estaba en las decisiones. Saben mucho de Castilla-La Mancha por lo tanto en ese sentido ahora no se trata de ir repartiendo para unos y otros que es lo que hace el Partido Popular para que todo el mundo sea igual. No, no, estamos hablando de Bankia y que yo recuerde Bankia la ha dirigido un amigo personal del señor Alnard el señor Blesa este que sale con el rifle detrás de los safaris es este señor que ganaba más de 3 millones de euros al año y luego se gastaba otra porrada con las tarjetas y después creo que la dirigió un tal señor Rato que fue ministro ministro del gobierno de Alnard y creo que también que la propuesta del gobierno de España y también con el beneplácito de otros grandes mandatarios internacionales presidente del FMI el Fondo Monetario Internacional es este que le daba la campana por si no se acuerda la gente del nombre y sacó a Bolsa Bankia y sacó a Bolsa las preferentes que tenía el señor Blesa por lo tanto vamos a ser serios eso es una vergüenza nacional eso lo que denota es que en este país todavía tenemos muchas cosas que cambiar y hay que cambiarlas ya no solamente a esos dirigentes de Bankia sino también una forma una cultura que no nos ha hecho desde luego ganarnos un buen prestigio en la marca España tanto que intenta vender el Partido Popular pero eso es una cosa y otra cosa es que cada uno asuma sus responsabilidades y la gente entiende muy mal ciertas cosas y será por supuesto legal y será justo como se quiera pero la gente es muy difícil explicarle por qué el juez que destapa un asunto a las preferentes que encarcela aún al señor Blesa el que acaba inhabilitado es el propio juez será muy legal por supuesto que sí hay que respetar las decisiones judiciales claro que sí pero es que la gente no lo entiende muy mal ya pasó en su día con Garzón y la corte pasó con Garzón entonces es que yo yo defiendo los principios democráticos la separación de poderes por supuesto que sí y la sentencia será más que acertada estoy convencido pero la gente en la calle esto lo entiende muy mal y luego Podemos que sabe lo que tiene que decir y practica una política demagógica al cubo por decir de alguna manera le dice al ciudadano lo que piensa sin examinar la cuestión o la reflexión final de lo que hay detrás de cada decisión y entonces claro es muy fácil confundir y muy fácil pues que el Partido Popular intente decir bueno yo puedo perder una parte dime electorado pero estos de enfrente pierden mucho más porque conseguimos dividirlos mire la ciudad de los ciudadanos que a veces son menos tontos y tenemos que tratarlos por menos tontos los ciudadanos siempre son inteligentes y siempre tienen razón cuando votan y pase lo que pase y habla uno que hagan elecciones y las ha perdido siempre han tenido razón cuando las he ganado y cuando las he perdido En ese intento por depurarse por renovarse y por dar respuestas a la gente de las que la gente está demandando pues el Partido Socialista está en un proceso de cambio absoluto poco a poco se van definiendo un poco las caras a varios niveles ya tenemos a nivel nacional la de Pedro Sánchez en el nivel autonómico se ha definido la de Emiliano García Page como único candidato en las próximas primarias regionales pero el problema el movimiento la alegría va a venir de la mano de las primarias para establecer quién va a ser cada candidato en cada municipio en el Partido Socialista Bueno esto va a depender de la realidad de cada agrupación el Partido Socialista además de dotarse de nuevos líderes nuevas caras a nivel nacional que hemos hecho el mayor ejercicio de democracia participativa que nunca se ha hecho en un partido porque ha sido la elección del líder nacional directa por sufragio del total de la organización estas primarias nunca se han conocido en ningún otro partido y eso es que definen tanto la democracia y definen tanto la participación pues luego es el dedo el que coloca democráticamente a la persona aquí no pero luego efectivamente en cada población en cada localidad donde hay una agrupación una agrupación socialista va a determinar cómo va a elegir a su candidato no es lo mismo donde ya existe un alcalde que donde no lo existe estamos en la oposición y tenemos que determinar el mejor procedimiento por ejemplo Albacete Ciudad Albacete Ciudad dentro de muy poco pues conoceremos quién va a ser la persona que va a concurrir a las elecciones o personas bueno previamente no la persona que va a concurrir a las elecciones en mayo y para eso previamente pasará desde luego por la decisión de quiénes sean las personas que concurran si es que son más de una a las primarias en la agrupación no yo me lo pregunto porque yo mi agrupación es la de Villa Robledo y nosotros del día 3 de noviembre al 17 de noviembre pues es el plazo donde se puedan presentar los distintos compañeros que quieran optar a la alcaldía de Villa Robledo donde uno el que le habla ya no se va a presentar ya lo ha anunciado al menos al candidato a la alcaldía no lo voy a hacer entonces esto va a ocurrir también en Albacete Ciudad y como yo conozco la agrupación de Albacete en el sentido que es una agrupación la más grande de Castilla-La Mancha perdón sí de Castilla-La Mancha y una de las más grandes en términos también poblacionales en términos relativos de España y la madurez que ha alcanzado va a tomar una decisión que va a ser unánime y yo estoy convencido que consensuada porque el objetivo es el mismo son las elecciones de mayo y la transformación que tenía esta ciudad de los últimos años con la legislatura que gobernaba un alcalde o alcaldesa como hemos tenido el caso en Albacete pues eso tenemos que volver a reeditarlo y no vamos a ser desde luego aquellos que demos ningún tipo de espectáculo tenemos sin embargo una elección de democracia interna para poder también dar la otra elección de democracia en mayo del 2015 antes de que se marche una cuestión de la que se está hablando también mucho el jueves pasado Pedro Sánchez anunciaba que iba a proponer para que todos los grupos así lo hiciesen pero que en cualquier caso en el Partido Socialista así lo iba a establecer que los diputados no tengan ninguna actividad ajena a la de diputado ninguna retribución extra que si acuden a tertulias televisivas o de otro tipo no cobren por ello esto al parecer no está encajándose bien por todos los diputados a su juicio ¿qué puede suponer? Bueno pues el que no lo encaje ya sabe lo que tiene que hacer o irse o no concurrir a las siguientes elecciones porque tiene razón muy bien nuestro líder Pedro Sánchez aquí se tiene que estar a tiempo completo no se puede ser diputado hasta el jueves y el jueves ir a tu provincia a tener una actividad privada y personal porque eso es incompatible esa es una norma forma de hacer política y son las reglas del juego que se están estableciendo actualmente y debe ser así por ejemplo lo de cobrar por las tertulias hay que anunciar que no cobramos tampoco es gratis es verdad no pero yo he ido a tertulias a nivel nacional mandado por mi partido desde el senado y evidentemente los políticos nosotros nunca hemos cobrado al menos el que le habla he ido a algunas evidentemente no se cobra pero es que no es lícito ir a cobrar por representar a tus ciudadanos ya estás cobrando tu sueldo tu sueldo como senador como diputado como diputado regional por lo que sea pero no tienes por qué tener una actividad otra cosa es que tengas una herencia o tengas otro tipo de monumento pero que no sea una actividad profesional porque tu profesión cuando estás diciendo que defiendes a los ciudadanos tiene que ser a tiempo completo porque a tiempo parcial yo no entiendo que eso se pueda hacer esto se habría de hacer extensivo no solo a los diputados sino a cualquier tipo de representación política por supuesto el que tenga dedicación exclusiva debería ser así otra cosa es que hay en este país hay que tener en cuenta que de los miles y miles de concejales y alcaldes que hay en este país no todos son muy pocos los que cobran pero el que compre el que cobre una cantidad por tener una dedicación exclusiva este no puede tener luego otra actividad otra cosa es que cobre una indemnización por asistir a un pleno a una comisión por ejemplo evidentemente ha de compatizar su actividad personal con la del ejercicio del concejal porque aquí la inmensidad de los concejales y alcaldes de este país no cobran pero el que cobra a tiempo completo tiene que dedicarse a eso y tiene que saber que ese tiempo lo hace de esa manera y eso es una cuestión de lógica y salvo que el partido estadista lo está imponiendo y lo va a imponer y eso será una regla de juego para nosotros a partir de ahora y yo creo que el resto de partidos también debería hacerlo pero cada uno hará lo que consigue oportuno Pedro Antonio Ruiz Santos un placer charlar con usted sobre la actualidad que tenemos alrededor ahora desde aquí a qué le va a prestar atención en qué está más enfocado en estos días bueno la verdad es que en estos días la semana que viene tenemos pleno y estamos preparando precisamente la parte que nos corresponde de los presupuestos generales del Estado en la que me compete a mí como portavoz en materia de seguridad social estamos preparando las enmiendas tanto en materia de seguridad social de pensiones como también la parte que pueda afectarnos a la provincia de Albacete para ir a hacer un último intento que desgraciadamente puede ser baldío porque el Partido Popular no nos haga caso de intentar reclamar todavía en este tiempo que viene ahora de debate parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado de introducir inversiones para que se puedan redundar en beneficio de los hombres y mujeres que viven en estos pueblos de Albacete que la verdad es que se han quedado pues como se suele decir vulgarmente de verano con estos presupuestos Bueno pues que resulte todo bien desde aquí nuestro saludo como siempre y nuestro agradecimiento a su visita y nos vemos pronto seguimos comentando las cosas Muchas gracias Pedro Antonio Ruiz Santos senador del Partido Socialista en representación de la provincia de Albacete además ya lo conocen sobradamente todos ustedes durante mucho tiempo alcalde Villarroble presidente de la Diputación Provincial de Albacete ha sido nuestro encuentro digital del día junto al que hemos repasado pues varias cuestiones de la actualidad y que pueden volver a ver cuantas veces deseen a través de nuestra web www.lacerca.com